Hola, buenas tardes, soy Daniel Yugueros y hoy os voy a enseñar lo que propone Patagonia para este año en tema de mochila, de organizador y todo esto. Esta es la mochila que hasta ahora se ha vendido muy bien, es un modelo que perfila un poco todos los años pero básicamente es el mismo modelo, cambiando de colores y con algunos detalles. Está muy bien, precio-calidad, es una relación muy buena. Si os dais cuenta, pues ya va con las cintas tanto de pecho como las normales o con las de cintura. Siempre os dais cuenta que ya casi todos los fabricantes están haciendo cámaras de aire justo en la espalda para que no tengamos tanto calor en esa parte. Estos enganches son para luego poner la goma y luego poner algunas cazadoras, lo que queráis poner. Y bueno, es una mochila que poco más tengo que decir, que podemos poner incluso las cañas que con estas cintas se pueden sujetar. Bueno, en fin, la verdad que es una mochila que a mí me gusta mucho. Si os dais cuenta, este mismo color lo está también sacando en más productos. En este caso, es que llaman Badestation, que lo vais a poder enganchar en cualquier zona de la mochila o inclusive, si me apuráis, pues otras soluciones de otros fabricantes que también podéis enganchar, ¿vale? En cualquier parte de la mochila la podéis llevar, cosas que queráis llevar que aunque llueva, aunque nos caigamos al agua, pues que no quieres que se mojen, ¿no? Como pueden ser estas soluciones de Yeti en este caso, pero que también las tenéis de otros fabricantes. No solo son estas propuestas, sino la que llevo también puesta, que para mi gusto es interesante porque es una capacidad que nos va a dar bastante buena y que no tenemos enganchadas continuamente a los hombros, sino que va a distribuir el peso de otra manera y, bueno, porque os puede venir bien a la hora de escogerla. Es muy sencilla de utilizar, ¿vale? Aunque al principio parezca un poco más lioso. La mochila quedaría así puesta, ¿vale? Luego, si os dais cuenta, quitaría, soltaría este enganche y ya simplemente tirando de la parte de atrás me llevaría a la zona delantera todas las herramientas, las cajas que necesitaría utilizar con un fácil acceso. Como veis, me la voy a poner, incluso si os dais cuenta, aquí para mostrarla. Es un chest pack, una bandolera, lo podemos llamar como queramos, pero de una capacidad bastante grande. De hecho, aquí solo nos va a poder, vamos a poder meter dos cajas grandes delanteras, otras dos cajas traseras. Viene con una parte estanca incluso para poder dejar el móvil, las llaves del coche, ¿vale? No mucho más. Y viene con muchos compartimentos, como veis, para dejar las herramientas. Lleva aquí también otra parte para dejar aquí incluso una malla y si queremos poder cosas. Este bolsillo delantero va con varios compartimentos, incluso para dejar los típet, las bobinas de típet, que es lo que más normalmente tiramos y gastamos. O cajas finas también podríamos dejar en esta parte delantera. En fin, es una herramienta que nos va a dar mucha versatilidad y que luego podemos configurar porque luego todas estas correas que veis se pueden quitar, se pueden colocar en muchas posiciones en las que mejor os convenga a vosotros, ¿vale? Pero de capacidad va muy bien, no nos va a dar muchísimo peso porque no es tanta capacidad como os puede dar la mochila, pero sí que nos dará esa versatilidad como para llevar bastantes cosas. Tienes hasta incluso dos imanes, para dejar la botella de agua, en fin, para mí me parece interesante porque no nos va a aportar demasiado peso y vamos a ir con las cosas más justas que no tanto como con una mochila donde sí que vamos a llevar más peso. Digamos que estas tres soluciones, en este mismo color, nos lo está ofreciendo para el 2025 Patagonia. Para mi gusto, cualquiera de ellas puede ser una buena opción dependiendo de lo que estemos buscando. Nada, espero que os guste. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.